El Banco Central de la República Dominicana, a través de su programa de responsabilidad social Aula Central para la Educación Económica y Financiera, llama a participar en la séptima edición de la competencia académica Economistas del Futuro. Estudiantes de último año de bachillerato, pertenecientes a centros educativos públicos y privados de todo el país reconocidos por el Ministerio de Educación. Los concursantes, reunidos en grupo de tres estudiantes y asistidos por un profesor o profesora de su grado, deberán presentar un trabajo sobre la importancia del ahorro en el desarrollo económico, diferencias entre el ahorro en el sistema financiero regulado y no regulado y el rol de la política monetaria. La fecha límite de entrega de trabajos es el 19 de enero de 2019 y se presentarán posteriormente ante un jurado entre el 5 y el 8 de marzo, en el marco de la Semana Económica y Financiera. Los ganadores obtendrán premios de equipos informáticos de gran calidad tecnológica. Les invitamos a consultar las bases de este concurso en nuestra página web www.bancentral.gov.do y darle seguimiento en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube e Instagram con el identificador Banco Central RD.